Hoy en día, en Chile, hay 500.000 adultos en situación de extrema pobreza. Por eso yo voto por una dignidad mucho más justa para el adulto mayor. Yo voto por un país más solidario. Yo voto por la inclusión. Yo voto porque más de 30.000 niños se han reinsertado en el sistema escolar y reciban una educación de calidad. Yo voto por un país más inclusivo. Yo voto por la modificación y actualización de la ley 20.000. Para un poco. Piensa en los que todos los días son humillados por su pobreza. ¿Pensaste? Muy bien, pongámonos de su lado. Hagamos ahora un voto de pobreza. Para un país más justo.